I already know what my sense is. Con la ratificación del TMC avizorándose en el Capitolio en 2019, Seade aseguró que a pesar del delicado balance dentro del texto del acuerdo comercial, las preocupaciones de algunos legisladores demócratas sobre cumplimiento de temas laborales en México pueden ser atendidas. Pienso que, reabrir el TMC, sería muy disruptivo porque hay muchos temas que están colgados por alfileres, que podrían ser reabiertos por los tres países, Seade cuestionado en un foro del Atlantic Council en el célebre Hotel Watergate de Washington. Don, respetamos sus preocupaciones, solo es que la manera de atenderlas no necesariamente es por medio reabrir un acuerdo que ha sido cerrado y que tiene muchas cosas sobre las que varias fuerzas políticas. Ciertamente en México pues dirían, ¿qué pasa con esto? ¿qué pasa con lo otro? Es un equilibrio delicado que puede ser mejor respetado trabajando juntos, dijo Seade. Foto, reforma. En las últimas semanas, senadores demócratas críticos de los acuerdos de libre comercio como Elizabeth Warren, de Massachusetts, y Sherrod Brown, de Ohio han exigido reabrir el TMC para obligar a que México provea aún más garantías de cumplimiento en derechos laborales y salarios. Sin embargo, Seade, cuya ratificación como subsecretario sigue pendiente en el Senado, insistió que los tres países pueden encontrar formas alternativas para satisfacer las inquietudes de estos legisladores y lograr la aprobación del TMC en las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos. Pero estoy seguro, que las preocupaciones presentadas por estos extremadamente respetados legisladores pueden ser atendidos de otras maneras haciendo más inmediato, más eficientes, por ejemplo, el poder recurrir a soluciones de resolución de disputas para las disputas laborales, dijo, las partes laborales, del TMC, son buenas. El tema es si México las hará cumplir. La forma de hacerlas cumplir es a través de resolución de disputas, teniendo jueces para ser usados en esos procesos, nombrados por adelantado para dar confianza que va a ocurrir, añadió el funcionario. Durante el evento del Atlantic Council, Seade evitó dar una predicción sobre qué tan pronto el Congreso mexicano pudiera aprobar la reforma de las leyes secundarias en materia de justicia y conciliación laboral, uno de los requisitos para el aval del TMC, contenido en el anexo. 23. Apenas la semana pasada, la próxima presidenta de la Cámara Baja de EU, la demócrata Nancy Pelosi, aseguró que el Capitolio esperará en tanto el Congreso mexicano no avance la aprobación de las leyes secundarias en materia de justicia y conciliación laboral. En esta nota.